En pleno siglo XXI hay quienes todavía creen que los derechos de las mujeres están a discusión, que sus creencias retrógradas están por encima de nuestras libertades y que ellos pueden decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Y un ejemplo de esta actitud patriarcal, machista, también misógina, está en la opinión del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca del aborto. Escuchan lo que dijo. Sí, soy pro vida. ¿Cómo prohíbes el aborto? ¿Cómo lo haces? Tú sabes, regresas a una posición como la que ellos tienen donde la gente tal vez vaya a lugares ilegales, pero tienes que prohibirlo. ¿Crees en el castigo para el aborto? ¿Sí o no? ¿Como un principio? La respuesta es que debe de haber una forma de castigo. Para las mujeres, sí, debe de haber una forma. Bueno, el miércoles en Texas, una de las entidades más conservadoras de Estados Unidos, donde el trumpismo, la genofobia, la portación de armas, los movimientos antivacunas, tienen una presencia enorme, entró en vigor una ley que prohíbe prácticamente cualquier aborto después de las seis semanas de gestación, seis semanas, y convierte a quienes lo practiquen en delincuentes. Pero el caso no se quedó ahí. Llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual en vez de proteger a las mujeres, rechazó bloquear la ley. Esto pese a que había antecedentes jurídicos que contradecían esta resolución. Y la verdad es que las mujeres llevamos luchando mucho tiempo por nuestras libertades. El año pasado, la senadora demócrata Elizabeth Warren no solo anticipó que muchos estados van a buscar prohibir el aborto, sino que propuso que el Congreso de Estados Unidos tomara cartas en el asunto porque no se podía confiar en la Corte. Warren acertó. Y así lo dijo. Los estados buscan prohibir por completo el aborto y la Suprema Corte va también en la misma dirección. Si vamos a proteger a las personas de los Estados Unidos y si vamos a proteger nuestros derechos de decidir sobre nuestros propios cuerpos, significa que no solo podemos confiar en las Cortes. Esto significa que deberíamos presionar por una solución legislativa. Es momento de tener una ley nacional que proteja el derecho de las mujeres a decidir. Esta prohibición de Texas no hace excepción en casos de violación ni tampoco contempla todas las situaciones en las que la salud de la mujer podría estar en riesgo. Además, frena todos los abortos donde se detecta actividad cardíaca del embrión, lo cual ocurre cerca de las seis semanas. Esto le da a las mujeres unas dos semanas para detectar y confirmar el embarazo, decidir si aborta, conseguir los recursos para hacerlo y llevarlo a cabo. En Texas, un 85% de las mujeres que desean abortar tienen ya más de seis semanas de embarazo. En estados como Nueva York, Washington, Colorado, las mujeres pueden abortar hasta la semana 24. En la Ciudad de México, la interrupción legal del embarazo puede darse hasta la semana 12 y en caso de violación hasta la semana 20. El presidente Joe Biden ha luchado contra esta ley retrógrada. La calificó como extrema. Precisamente ayer un periodista le preguntó a Jen Psaki, ella es la vocera de la Casa Blanca, que cómo era posible que el presidente Biden apoyara el aborto siendo católico. Y esto fue lo que ella respondió. ¿Por qué el presidente apoya el aborto cuando sus propias creencias católicas enseñan que el aborto es moralmente mal? Él piensa que es un derecho de las mujeres, es el cuerpo de las mujeres y es su decisión. Pues piensa bien, ante la insistencia del periodista Jen Psaki, tuvo que aclararle que Biden respeta los derechos de la mujer, a diferencia del propio reportero. Se lo dijo así. Él piensa que le corresponde a una mujer tomar esas decisiones. La mujer debe decidir con su doctor. Sé que jamás has tomado esas decisiones ni jamás has estado embarazada, pero para las mujeres afuera que han enfrentado esa alternativa es un asunto muy difícil y el presidente piensa que sus derechos deben respetarse. El siguiente, pasemos a otra pregunta. ¿Y qué pasa en México con nuestro presidente? Él no apoya el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo y a lo largo de su campaña y de su sexenio ha dicho que pretende poner la interrupción legal del embarazo a consulta y también ha afirmado que prefiere concentrarse en otros asuntos. Vamos a escuchar. En el caso de México, nosotros hemos sostenido que es un tema que debe de consultarse y hay mecanismos para poder solicitar una consulta, solo que no se trata de decidir desde arriba sobre un tema de esta naturaleza. El crecimiento de los movimientos antiaborto amenaza a los derechos humanos y pone en riesgo la salud e incluso la vida de las mujeres, sobre todo de las más vulnerables. Sin embargo, y pese al enorme retroceso de Texas y a la actitud también de nuestro presidente en este tema, al ver el movimiento feminista en el mundo entero y al participar en las marchas del 8 de marzo, yo sí tengo fe en que tarde o temprano las mujeres tendremos todas las libertades en todo el mundo. Va a pasar. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio.